Viene la última vez de One Way, drama espectacular, ahora vamos a comedia, ¿cómo es esta producción? Cuéntame tu personaje. Mira, Valeria es una tipo muy divertida, que está muy en paz consigo misma, creo yo, y con lo que quiere, y está pasando por una etapa de... una pausa que se está dando a sí misma, que creo que es muy importante, ¿no? Y nada que ver evidentemente con One Way, porque son cosas completamente opuestas, nada, esto es divertido, esto es para verla en familia, para pasarla bien y ya, para divertirse. ¿Cómo fue este proceso creativo para tu personaje? Creo que muy sencillo, porque es muy divertido, o sea, no había que... como que no un tema de no profundizar, porque creo que ese no es el punto, sino que me estaba viendo con amigos, estaba compartiendo con mis panas realmente, y la pasamos fue bien, la idea fue ir a divertirse, más nada. Es lo más importante. Sí, ya, 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 ya. Bueno, Valeria creo que se parece un poquito a ti en lo divertido, porque siempre te he visto con una sonrisa. En lo divertido puede ser, no, no, tiene otras cosas que no, que no. No, 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 pero siempre te he visto con una sonrisa muy amina, entonces... Ay, gracias, hay veces que tengo mis malos días, me pasa. Bueno, como todos, como todos. Sí. Bueno, no me queda nada más que decir, invitar a esta gran película, por favor, La Chica del Alquiler. Sí, La Chica del Alquiler a partir del 1 de junio, para que la disfruten en todas las salas del país. Vamos a hacer gira a nivel nacional, vamos a estar en distintas ciudades, entonces nada, los invito a que disfruten, que vayan y la pasen bien. Ya lo saben, y que la magia del cine los acompañe. Sí.